encaminarás los pies de mi hermano señor a este propósito divino padre del cual el más nunca se saldrá tu esposa tus hijos te dice el señor encaminados en mi camino perfecto te dice el señor en el angosto te dice dios rabais amai y grababa que entre bebe y en el camino angosto te dice el señor ahí te quiero perseverando rabavai ser de 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 y recuerda que mi bendición no añade tristeza con ella y junto contigo te dice el señor tu esposa tus hijos tus generaciones nietos bisnietos te dice el señor en esta hora se debe de bebe de tus lomos saldrá rabavai ser de 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 y grababa babababai impartición para los tuyos rabavai ser de 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 y grababa babababa ser de 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 en paz te dice el señor no tengas temor que no se turben tus pensamientos que no se turben tu corazón rabavai ser de 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 Yo soy el Dios soberano y todopoderoso, rababá, y quiero trabajar en ti, rababá, y quiero trabajar en tu vida, hijo mío, rababá, y en tu corazón, rababá, y yo te guardo en esa completa paz, rababá, y el temor se va en esta hora. Sí, Señor. Fuera, 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 fuera todo temor de tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque estás en mi mano, te dice el Señor, rababá, y yo envío la ayuda, te dice el Señor, en tiempo correcto, en tiempo perfecto, rababá, y que son mis tiempos, te dice el Señor, rababá, y rababá, y y Estoy iluminando, te dice el Señor, poniendo luz en tu mente, en tus pensamientos, en tu cabeza, rababá, y rababá, y rababá, recibe, 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 because viene del cielo, te dice el Señor, rababá, y rababá, y rababá, iluminación de conocimiento no tengas temor porque yo te voy a guiar yo te voy a alumbrar el camino por el cual tus pies no tropezaran en piedra gloria al Señor mis caminos son perfectos perfectos te dice el Señor en ellos no hay equivocación porque quiero hacer obra contigo y con los tuyos me lo permitirás hijo mío te amo hijo mío y me hago presente en esta hora por amor a tu alma por amor a tu vida por amor a los tuyos aún tus generaciones como me lo has pedido libre a los míos Señor porque aquello que ha pasado en los tuyos en tus antepasados no te seguirá molestando a ti ni tampoco a los tuyos porque en ti se romperá te dice el Señor en ti culminaré yo mi obra y no proseguirá a tus generaciones mis ángeles quedarán aquí contigo ellos te seguirán ministrando te seguirán ministrando lo que yo quiero que tú entiendas ellos te darán el entendimiento de lo que quiero que hagas y de lo que continuarás haciendo los días venideros mira que te he sacado de la oscuridad te saqué de la oscuridad y de la tiniebla para que me sirvas te dice el Señor todo ponlo en mis manos te dice el Señor todo lo que piensas todo lo que quieras y desees ponlo en mis manos primeramente hijo mío pídeme el consejo como tu padre que soy y yo te daré el mejor consejo porque yo quiero lo mejor para ti y para los tuyos ya es tiempo te dice el Señor ya es tiempo que te adentres a mis tiempos ya es tiempo hijo mío has caminado y caminado pero ya es tiempo te dice el Señor que te adentres a mis tiempos perfectos yo guardo tus pensamientos en completa paz yo te dejo mi paz en esta hora en tu mente y en tu corazón no tengas temor te dice el Señor porque yo cuido de ti mi paz y mi bendición en esta hora contigo hijo mío gloria a tu nombre Padre siervo mío ese que déjeme aquí Señor amén Señor amén Señor bendecido Padre que el corazón pompeé la sangre al ritmo que debe estar pompeando Señor para tu gloria y para tu honra Señor Padre en el nombre poderoso de Yeshua Señor que pompeé Señor haz tu obra maravillosa Padre que mañana se destupan estas arterias Padre usa tú las manos del cirujano del doctor Padre que no sea el doctor sino tus manos a través del doctor en el nombre de Jesús de Nazaret Padre gloria a tu nombre Señor de hecho está Señor te dije hijo mío siervo Ezequiel que quiero usar tus manos que tú me lo has pedido que quieres ver gloria quieres ver milagros pues empieza desde ahora con fe en tu corazón y después en la noche levantarás un clamor por él allá en tu secreto si Señor mi paz y mi bendición contigo amén gloria al Señor gracias por obrar Padre gloria al Señor gloria al Señor bendición de lo alto Padre gracias Padre gracias Señor cuida tu vaso Padre guarda tu vaso la paz sobre ellos Señor cuida tu vaso Padre cuida tu vaso Señor cuida tu vaso Señor trae la paz sobre su corazón Señor cuida tu vaso Padre cuida tu vaso Señor la sangre de Cristo tiene poder gloria a tu nombre gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor aleluya gloria al Señor bendito es el nombre amén gloria a su nombre por siempre te alabamos Señor te alabamos dale tres gloria a Dios hermanito Javier en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amén en victoria en victoria en victoria en victoria en victoria en victoria en tu palabra Señor en victoria en todo lo que tú haces los hermanos de las naciones aquí está el hermanito Javier grabé para que lo puedan ver para que lo mantengan en oración a mi hermanito Javier si quieres mandarle un mensajito a los hermanos a todos los hermanos les quiero dar gracias por sus oraciones gracias por tenerme en cuenta gracias por apoyarme aquí está el pastor las dos hermanas el Señor está haciendo su obra y les voy a decir desde este es el segundo infarto que tengo en una semana pero voy a salir de esto mañana mi ofena pero el Señor está aquí en este momento siento la presencia del Espíritu Santo vino hasta aquí a decirme que no estoy solo creo en el Espíritu Santo creo en el Espíritu Santo en victoria en victoria en victoria gloria al Señor bendito sea Yahweh de los ejércitos gracias